¡Llegó el descuento! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlético! ¡Gol del Atlético! Desde el saque lateral se durmió la defensa de Cancún y el líder está de vuelta. El movimiento fue bueno, el tacorazo también. Servicio que termina rebotado y le encuentra de frente a Benítez. Para mandarla a guardar esa mención defensiva, descontó la Pachelis. Y en un saque de banda, en un dos contra tres, eso es una cosa que a los entrenadores no lo entendemos y sucede, que en un saque de banda, y tú estás marcando con tres, porque ahí está el tercero mismo para hacer el relevo, o hace tarde, y obviamente en el área falta un jugador. Y bien la empalmó Benítez, ¿eh? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!